con algunas ollas comunes, estos lugares en donde mujeres en zonas populares pues hacen lo imposible por alimentar a sus vecinos. Y es que al menos en Villa María del Triunfo hay un comedor que se ha quedado sin comida. Solo tienen para el desayuno de hoy y no hay más. Nuestro compañero Marcos Matías se encuentra en el lugar porque están denunciando la falta de presupuesto al parecer no solo para este comedor sino para otros más. Cuéntanos Marcos, buenos días. Buenos días, estamos exactamente en la zona de José Galvez en la ollita común Fe y Esperanza. Lo que están viendo es la última ración, no hay más, se acabó. Y aquí se alimentan más de 30 familias, son más de 150 raciones las que peligran el día de hoy. Por favor, hay que pasar ahí en la pantalla el número de ayuda para esta ollita común que está a nombre de la señora Maricruz Estrella Caballero. Vamos a ingresar por acá porque esto es todo lo que hay en esta ollita común. Solo han preparado un arrocito con leche, que es el que tienen acá, que evidentemente no va a alcanzar para todos. Es todo lo que hay, no hay más. Ahora, las madres de esta olla común van a ir al mercado a rogar, a bendigar un poco de comida, un poco de pollo, de verduras para que el día de hoy se pueda preparar una sopita de menudencia. Señora, qué difícil situación la que están afrontando. Cuéntenos por qué les han quitado, digamos, los elementos de Caliguarma. Ustedes estaban ahí, ¿qué pasó? No, sí, lo que pasa es que dicen que no estamos dentro del presupuesto. Pero que yo sepa que le han dicho que estamos dentro del presupuesto cuando nos dieron la canasta anterior. Pero no sé, ese es el motivo que nos dijeron, por eso es que hemos ido a hacer el plantón. El plantón de la municipalidad el día de ayer, miren, es tanta la necesidad, la precariedad de esta ollita común que aún hoy, ¿no? Tienen que, al igual que otras, cocinar con leña, ¿no? Mientras que el humo de esta leña se va cegueciendo, los ojos se enrojeciendo. Es la única manera que hay de comer triste. Es un día, se viene el día de la madre. ¿Cómo esperan pasarlo? Bueno, el día de la madre para nosotros casi es lo mismo porque tenemos que seguir con nuestra rutina de siempre, ¿no? Por ejemplo, yo estoy encargada de traer los víveres. Justo ahorita estaba con mi bolsita y yo me voy al mercado y, bueno, hay personas que de repente le decimos que es para una olla común, le dan cositas que yo ya tengo guardaditos, papitas, chiquitas. ¿Vos por acá? Y yo traigo. De verdad, la señora ya está acostumbrada, pero es el humo que va saliendo de esta leña, pues, digamos que nos va afectando a todos. Ahora, señora, igual, pidiendo por favor a las autoridades que nuevamente los incluyan dentro de Caliwarma, que les lleguen los víveres. Claro, nosotros también queremos que nos incluya también, ¿no? Para poder seguir adelante con la olla común, pues, ¿no? Claro, nosotros estamos cocinando en leña. Usted sabe que esas leñas prácticamente inhalamos todo. Marcos. Y también, pues, las vistas, los ojos, todo eso duele, pues, ¿no? Sí, sí, Pamela, te escucho. ¿Cuántos años tiene de antigüedad esta olla común en la zona de José Galvez? ¿Y quién los ayudaba? ¿Recibían alguna partida por parte de la Municipalidad de Villamaría del Triunfo, la de Lima, el Miris, o era autogestionada todo? Sí, bueno, esta ollita nace en la pandemia, nace con esa necesidad de alimentar a la familia de esta parte de Villamaría del Triunfo. Ahora, ¿ustedes estaban inscritos en algún padrón de la Municipalidad? Sí, buenos días, sí. Nosotros ya estamos, ya tenemos aún nuestro código Mancachay, ¿no? Ayer hemos tenido una reunión, hemos hecho el plantón y nos han dicho, bueno, que es... ¿De Villamaría o de Lima? ...un tema de economía, de que no hay el presupuesto, ¿no? ¿De Villamaría? Claro, la de Villamaría. De Villamaría. Porque nosotros, gracias a Dios, teníamos la ayuda de Lima, que nos ayudaba el porqué. Entonces, nosotros hemos unido... También estaban ayer recibiendo de Lima. Nos han estado dando... ¿Qué pasó? Pero ahora que llegó a Villamaría, nosotros ya no tenemos de ese presupuesto, es lo que nos acaban de decir. ¿Ayer les han dicho eso? Claro, ayer nos acaban de decir eso. Y bueno, ya vamos ya casi 15 días con esa respuesta, ¿no? Que supuestamente el día de miércoles nos reunió... Los han sacado del padrón, entonces. ...y Dios quiera que tengamos una buena respuesta por parte de mi local y la Municipalidad de Villamaría. Ahora no... ¿Las han sacado del padrón a ustedes? Claro, nos han sacado, no solamente es ni hoy, hacemos 21 hoyes que estamos a la lucha, a la espera de que, por favor, se nos pueda dar los alimentos, ¿no? Como usted ve, hay mamitas ancianas, personas gestantes, hay personas que estamos dando de lactar que necesitamos que se nos brinde para poder tener una buena alimentación, ¿no? A usted ve, ahorita sí está el frío, está la lluvia, el mercado está demasiado caro a las cosas. Entonces, ahorita está saliendo de nuestros bolsillos para nosotros seguir sustituyendo nuestra ollita, ¿no? Porque no vamos a dejar que nuestra olla se nos caiga. Hemos luchado tanto para que la olla se nos vaya abajo, pues, ¿no? Y hablar también del tema de la salud que es tan necesaria. Esperamos, simplemente, que las autoridades revisen el caso de esta olla. Sí, y si tienen algún número de ayuda que está apareciendo en imágenes, nos vamos a decir que es el 912-748-966. Así que apelamos, por supuesto, a la solidaridad de quienes han conocido esta mañana el caso. 8 con 6, vamos con más.